Lo mejor que me ha pasado Desde el día que me fui Es despertar a tu lado Y verte Yo vivía equivocado Pero no me daba cuenta El amor es algo sabio Sabes esperar Y ahora Que te tengo entre mis brazos nuevamente Me doy cuenta del error que he cometido Tengo mal que me he portado Yo contigo Discúlpame Y ahora Que no tengo a donde ir Tú me recibes Y me curas con tus labios Las heridas Que la vida ha dejado En mi corazón Perdóname Y ahora Que no tengo casi nada que ofrecerte Tú me aceptas en tu vida Nuevamente Amor Pero no me daba cuenta Pero no me daba cuenta No me daba cuenta Yo contigo Yo contigo Discúlpame Y ahora Que no tengo a donde ir Tú me recibes Y me curas con tus labios Las heridas Que la vida Que la vida ha dejado En mi corazón Perdóname Y ahora Que no tengo casi nada que ofrecerte Tú me aceptas en tu vida Nuevamente Amor De siempre De siempre De siempre De siempre De siempre Te adoraré para siempre De siempre Y ahora te tengo en mis besos Nuevamente De siempre De siempre De siempre Ay, discúlpame, mi amor Cometí un gran error De siempre 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 Ay, discúlpame, mi amor